Los cristales no importan Y tu dirás, Chips, ¿eres subnormal? Si, si, pero tengo una buena razón para explicar todo esto Así que chicos, ya saben que se viene el mejor banner del año, que es el del aniversario Pero tengo algunas cosas que contar acerca de los summons Ya que hemos tenido un montón durante este año Y quiero explicar como yo he sentido el tema de estos banners La suerte que he tenido, porque digo que los cristales no importan Así que vamos a darle chicos Pero antes de algo, quiero que sepan una cosa Y es que si ustedes ven a alguien decir que hay un truco para sacar un personaje Están mintiendo, pueden meterle un dislike si gustan Pero no hay ningún truco para sacar algún personaje Hagas lo que hagas, no hay nada Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es hacer como una invocación O a lo mejor alguna maña, pero eso no afecta nada O sea, todo lo que tú veas no afecta nada Que tú vas a usar el personaje en, ya sabes, en preview Y que tiras la carta azul y el ultimate lo vas probando Y que luego te sales a la mitad de la animación Y supuestamente eso te garantiza el personaje No hay nada chicos No se inventen nada, es lo que es ¿Vale? No existe ningún truco para sacar algún personaje Ahora, quiero hablar el tema de las summons que hemos tenido durante este año Acá estamos en DBZ Space Personalmente siento que ha sido un gran año para mí en las summons Porque he sacado todo lo que yo quiero Te estoy honesto, todo lo que yo quiero Lo he sacado súper súper fácil, sinceramente E incluso con demasiada suerte Así que tenemos un montón de banners por aquí Quisiera enfocarme en los banners de... Ya saben, de inicio de año Pero están mostrando puros banners de Senkai Cosa que no me gusta mucho y hace que el video se alargue mucho Pero bueno Así que gente, hemos tenido un montón de banners Y vamos a comenzar con este, por ejemplo Que le tiré bastantes cristales Y pues no me tocó Goku Ultra Instinto Revival Pero lo que pasa es que aquí regalaron lo que son unos tickets Y me tocó el personaje Teniendo yo una suerte muy considerable Aquí tiré como más o menos la mitad de mis cristales Y me salió Goku Black Hay ocasiones donde sinceramente los cristales me decepcionan Por ejemplo, el caso de 17 Aunque a este personaje no le tenía ganas Y por eso no me salió El caso de Hit Ultra Lo mismo chicos Le tiré un montón de cristales Y terminó saliendo Pero siempre suelo tirar como 11.000, 12.000 A veces salen con 7.000 cristales A veces tiro, por ejemplo Yo que sé 30.000 cristales Como lo fue en el caso de los Super Saiyan 4 Que le tiré un montón Y no me salieron En el banner de los duales del futuro Les tiré como lo mínimo que alcancé a ahorrar Entre este banner y la segunda parte Que fue tal que estos de aquí Así que Lo que yo quiero decir ahora ¿Vale? Es que los cristales no importan mucho Sinceramente También con Gogeta pasó lo mismo Bellito Ultra Me salió en la de 500 Seguramente Ustedes hayan visto que Hay personas que escriben Es que me salió En la primera tirada Es que solo tenía 2.000 cristales Y me salió en la segunda Seguramente han escuchado esto Con Kid Buu Tiré 12.000 cristales Pagué 1.000 cristales Y en los últimos 1.000 cristales Me salió el personaje Teniendo mucha suerte Aclarando eso Así que Los cristales no importan gente ¿Y por qué voy con este tema De que los cristales no importan? Ya que este juego Lo que he visto es que No tiene como una alteración De raid con nadie Tanto tú como yo Podemos tener una suerte O muy buena O muy mala Te pueden tocar Los nuevos personajes Con 500 cristales O no te pueden tocar Con 30.000 Así que Sean libres De gastar los cristales Donde quieran Si la suerte está Está Y si no Pues no Pero obviamente No voy a decir Que los cristales Son totalmente inútiles Obviamente Entre más Pues tendrás Más posibilidad De obtenerlos No seamos bobos O sea Obviamente que Si son importantes Pero La posibilidad De que te salgan o no Igual siempre Está ahí gente Así que Si tú no eres Un loco Pay to win Debes saber Que no tienes que tirar A estos banners De aquí Por ejemplo El limit break Por ejemplo El banner bait Que metieron el día de hoy Que es el de 17 Que obviamente Esto te va a servir Bastante Para ser un equipo De representantes Del universo Ya que Seguramente El aniversario Sea de acuerdo A este tag Tampoco le tires A estos banners De aquí Porque si Son bastante tentadores Pero No les tienen gente Simplemente Eso O sea Es tan fácil Como pensar Y ya está Así que Lo que yo quiero Referirme Es esto Gente O sea Yo estoy muy seguro Que ustedes han visto Personas que le sale El personaje Simplemente Con desearlo O simplemente Con Quererlo Por ejemplo Yo soy De esas personas Que si yo quiero Un personaje Me sale Por ejemplo Yo no soy muy fan De GT Y siento que Por no querer A estos macacos Realmente No me salieron Lo mismo Lo que es El Android De 17 Cuando salió No me Convencía Le tiré una que otra Y no me salió Y los personajes Que quiero Literalmente Los tengo Si ahorita Vamos a mi box Tengo Todos los personajes Que yo quiero Absolutamente Todos Tengo todos los Ultras Todos los LFs Que yo quiero Es tal cual Como eso Pero también Es porque Yo siempre Ahorro cristales Como es debido O sea Yo no gasto En banners Como estos Y siempre Me juego Los eventos De pies A cabeza Chicos Pero Como les digo Siempre Está la posibilidad De que no te toque Nada Eso es Totalmente Cierto No existe Nada Que te garantice Un nuevo personaje Y si logras Alterar Ese rate De que te salga Un personaje Ten seguro Que mañana Por la mañana Te banean Así que Estamos hablando De probabilidad De personajes Y todo esto Quizás He tenido mucha suerte Es totalmente cierto Pero También He sabido Administrar los cristales Pero Como yo te digo Hay gente que Me escribe Y me dice En plan He tirado 20 mil cristales 30 mil Incluso he visto Casos de 40 mil cristales Y no le sale El personaje Y yo diré Vale Que los drops De personajes Nuevos Por ejemplo Los duales Que aquí Los tenemos Por acá Es un 0500 Que esto La verdad Era brutal Vale Esto Bueno Me refiero Que esto Es brutal Vale Me refiero Que esto Es brutal Porque antes Un personaje Nuevo Tenía el drop De 0.25 Como si fuera Un personaje LF secundario O sea Antes un personaje Principal Legends Limited Tenía este drop De aquí Y era más difícil Y sin duda Tuve uno que otro Problema Pero igual Me salían Las personas Que quería Así que Simplemente Es el deseo Que ustedes tengan De jugar Igual Recordemos Que en aniversario Dan bastantes Cristales Y todo esto Así que Este sería El video De hoy Gente Espero Que les haya gustado Bastante Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Va gente Voy a saludar A los miembros Del canal Así que Un saludo Para el Scanner Leonardo Flores Eduardo Osorio El usuario Fanta Ahí está Sax Nemesis Sonic Boy Bridgeside Juan José Un canal raro Imples Misa Games Elían Ascomino So Artorias Alejo Navarro Wenzelado Rodríguez Larry Alex Milder Plus Ultra Lamburli Alberto Durán Ted MGG Llamas JaviGamer Shaggy 2193 Yoraps Taco De Adobada De Juan Art19 Black Edgardo Palomino Neta Boy Leo Crack Lalo Orio Minguel Kevin Sentec Señor Gato Insecto Producciones Joshua Andrés LK17 Zeta XXIPVP Mr. King De Amenaza David González Gerardo Adrián TH Emanuel Salor Cristian Leo Power Josh Tenshi Dibuja Shades Arturo Bestial Bills Moy Seru Bardock XD Mr. Dead The Murdock Alex Marticio Goku Mexicano Y Pacheco Álvarez Recuerden que si quieren ser saludados Se hacen miembros y todo lo demás Y ahora si Nos vemos en el siguiente Video Con más